Dos Santos, Dos Santos y el centro bajo para Corujo, le pegó... ¡Gol! De Cerro Porteño Corujo, jugada sobre la punta de Romero, habilitación para Dos Santos, dejó destaco Corujo para Julio, la pelota al midi, la definición de Corujo, nada que hacer Servín, no empata Cerro en la olla, por Matías Corujo, Cerro Porteño 1, Rubiño 1. Sí, muy buena la maniobra, comienza a la derecha, después cruza a la izquierda, donde Oscar Romero tira el centro, que lo toma Corujo, lo vio muy bien habilitado a Dos Santos y de taco.